3, 2, 1, después de tiempo me la encontré la otra vez Después de tiempo me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera linda estaba ella jugando a las muñecas Les daba de comer Hola, dije ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas me dejo cuidar Si en el tiempo pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el azul es refrescar todas aquellas cosas sin ser voluntad Cogí su bella mano y le empecé a besar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión, un volcán y el delirio Si tú la sabes besar puede perder el control Se olvida de su sitio Y en el silencio Ella bajó la mirada No dijo nada, no dijo nada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño, todo me salió bien Oye mi amor, qué hermosa estás Sigues con esa mágica sensualidad Las cosas no te pillan si sabes actuar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión, un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control, se olvida de su sitio Después de tiempo me la encontré la otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!